Tema muy interesante del que nos va a hablar Víctor Peña, el nuestro especialista. Adelante, Aníbal y Cristal. Gracias, vos. El doctor Víctor Peña está aquí con nosotros para platicarnos acerca del análisis de rostro. ¿Qué puede arrojar? ¿Qué información nos puede dar el ver simplemente la cara de una persona? Digo, ya sea un delincuente o nosotros, que digo, tampoco estamos así como exentos. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Sí, vamos a analizar el rostro. Y en el rostro lo que vemos son emociones, sentimientos, el nivel de inteligencia, el estilo de pensamiento, procesos de recursos humanos, selección de personal. Podemos ver cómo la gente puede ocupar un puesto directivo, gerencial, operativo y una relación de pareja amorosa para que no te pongan el cuerno. ¡Ay, caray! ¿Cómo le hacemos? Eso me interesa, doctor. Ah, eso es bueno. El tema es cómo es un sujeto y cómo se va a relacionar contigo y en esa relación puede ser afectivo, pero a lo mejor no está al 100% en una relación honesta con tu persona. Ok. ¿Y cuál es el primer dato que tenemos que estar pendientes? Bueno, el punto aquí es un tema de objetivos, de metas, de proyectos. ¿Cómo está tu frente, tu nariz, tu boca, tus labios? De la ceja al nacimiento del cabello, algún día tuve cabello. No se preocupe, tenemos aquí varios casos. Ahí está el área intelectual, mental, las ideas. Del entrecejo a la punta de la nariz es el área afectiva, sentimental y amorosa. Y del palio a la punta de la barbilla es el área instintiva. Entonces, si las dos personas tienen la frente amplia, los dos son intelectuales, son mentales, les va a gustar ir a museos, a ver una sinfónica, etc. Pero si los dos son afectivos y son de rostro redondo, son glotones, les va a gustar comer. Es decir, es como una danza, ¿con quién interactúas y cómo convives con el otro? A ver, ¿tú primero o yo? Bueno, a mí me costó un poco de trabajo, por ejemplo, entender esta situación. Sí entiendo, por ejemplo, si una persona es muy, digamos, enojona, si tiene ciertos rasgos que se le han marcado, pues en la parte del antifaz, digamos, ¿no? Exacto. Pero, por ejemplo, la inteligencia, ¿cómo se podría medir si una persona es más inteligente que otra a través de su rostro? Bueno, está la forma de la frente y hay frentes redondas, cuadradas, ovaladas, rectangulares. Es decir, hay muchos tipos de frentes aunado a la cabellera, cómo la ordenas, cómo la organizas, cómo la peinas, etc. Entonces, todo eso nos va a indicaciones de cómo es el estilo mental, de cómo la gente va articulando sus ideas. Aunado también a la forma del cuerpo, ¿no? Estamos hablando del rostro, pero nuestro tórax también tiene una interpretación, una proyección. Si estás muy delgado, si estás gordito, si eres huesudo o una persona obesa, ¿no? Yo quiero, Doc, dígame a mí, a ver, ¿qué ve en mí? Dígame que ve magia. Bien, aquí el rostro que tenemos. Bueno. No, primero yo, no sean gachos. Venga, Doc. Bien, entonces el de cuadro, aquí. No, no, aquí. Bien. Entonces, el rostro es un rostro ovalado, la ceja despoblada, sus pestañas son largas, ¿no? Larguísimas. Larguísimas. Entonces, ella es afectiva, sensible, romántica, emocional, le gusta interactuar con todo tipo de personas. El párpado es caído del lado derecho a izquierdo, lo que nos indica que es exigente con ella misma y los demás. Su lóbulo es un lóbulo pequeñito que le gusta trabajar con mucha libertad. Y quizás de manera reciente haya tenido algún tipo de enfermedad, quizás gástrica. Y algo que le gusta hacer mucho es ser una persona que le gusta hacer bromas. ¡Ay, ese Doc! Hay que ir a consulta con él. Vamos con la consulta. ¿Vas, Aníbal? Pero espéreme, no se necesita estudiar mucho. Con estar un día con ella se... No, se necesita de estudio. Oye. A ver, dígame a mí, Doc. Aquí el caballero es un rostro rectangular, la ceja es poblada, la nariz es grande, las orejas también son grandes, que nos indica que puede tener una buena longevidad. Su nivel de energía es más que el común de la gente. Es muy territorial. Le gusta que su espacio, sus cosas sean respetadas. Les gusta ser muy directo al expresar su punto de vista. Es como muy asertivo. Sin embargo, a veces no expresa todo lo que siente. Se guarda cosas. Tal cual, tal cual, doctor. Sí. Bueno, vamos entonces ahora con las imágenes de los famosos, ¿no? Teníamos a Belinda. Oye, este... Algunos de los famosos... Yo quisiera que el doctor se quede a todo el programa para hacer un análisis de todos. Sí, sí, para andar. De todos en el foro, de todos en el foro. A ver, vamos a ver. La primera imagen, ahí está. Digo, a ver, ¿cambia cuando se hace cirugías uno, Doc? A nivel de temperamento y carácter. Si nacemos con temperamento, la modificación que le hagamos al rostro no modifica nuestro temperamento. Simplemente nos va a dar otra proyección, otra actitud. Por ejemplo, un transexual o un travesti se modifica todo su cuerpo, ¿no? Inclusive hasta el nivel de neuronas. Pero el tema con esto es que tú sigues siendo tú en una estructura que estás modificando o cambiando. Este rostro que estamos viendo a cuadro en la pantalla es un rostro ovalado, la ceja es muy poblada, la boca, el labio inferior es más grande. A ella le gusta recibir más que dar, es directa, es una persona que busca la armonía, la paz interior y es muy temperamental, muy sensible. Ok. Oye, doctora mencionó mucho la ceja poblada. ¿Eso qué significa? La ceja poblada es energía, ¿no? Como en tu caso, la que tiene ceja poblada es el nivel de energía que tenemos todos los días al momento de hacer cosas. Ok. El tipo de oreja que tú tienes es que tienes oído musical o tienes buena precisión musical, aunque no hayas estudiado música. Oigan, tenemos que hacer una pausa comercial, pero ¿qué creen? Ya pagué otro bloque para que se quede el doctor Víctor, por supuesto, ya lo pagamos aquí. Porque todos quieren saber. Regresamos con el doctor, no se vayan. Regresamos con el doctor, no se vayan.